Mare mía, Mare mía, bendita seas, ave, ave Mare mía. Mare mía, Mare mía, caricia buena, ave, ave cada día. Amor de hambre, amor de sangre, un amor de madre. Amor de hambre, amor de sangre, un amor de sangre. Amor de hambre, amor de sangre. Amor de hambre, amor de sangre. Amor de sangre. Amor de sangre.